Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a dirigir una práctica que pretendo que sea muy sencilla, como todas las prácticas de Min Yuen. Min Yuen en sí mismo es algo sencillo, por tanto no debemos complicarlo más allá de la cuenta. Bueno, me gustaría, no obstante, a pesar de la sencillez de la práctica de hoy, que fuera una práctica muy profunda, que realmente cada uno de los participantes en el campo de Chi que vamos a crear, en el campo de conciencia, pues se entregue, literalmente se entregue a la práctica. Vamos a plantear la práctica como un paseo, un paseo por la conciencia. Un paseo en el que el disfrute del paseo, como el de todos los paseos, está en el mismo proceso de pasear. Me gustaría hacer un recorrido por las distintas fases que utilizamos habitualmente para entrar en el estado Min Yuen, utilizando los sonidos, utilizando el ir descubriendo poco a poco nuestra conciencia. En este proceso, cada uno de los sonidos que vamos utilizando tiene un sentido de ser, tiene una intención concreta. Concretamente el sonido Shen Yi, que utilizamos al principio para enfocar nuestra atención, concentrarnos, enfocarnos en el centro del cerebro. O el sonido Shu, que nos lleva al vacío, que nos permite trasladar ese vacío del universo a cada parte del cuerpo. O finalmente el sonido En, con el cual nos mantenemos en el estado Min Yuen. Vamos a comenzar sencillamente cerrando los ojos y llevando la atención al centro del cerebro, al palacio Shen Yi. Observa detenidamente el centro de tu cerebro. Míralo con tus ojos interiores, como si pudieras verlo. Escucha cualquier sonido que venga del centro de tu cerebro. Tus cinco sentidos están enfocados ahí. Obsérvalo con calma, con detenimiento, mientras sientes como todo se relaja. Ahí, con la atención centrada en el centro del cerebro, vamos a empezar a pronunciar el sonido Shen Yi. Shen Yi. Shen Yi. Shen Yi. Permite que la vibración del sonido Shen Yi ocupe el centro de tu cerebro, como si el propio sonido partiera de ahí. Shen Yi. Puedes pronunciar el sonido Shen Yi de forma sonora o puedes hacerlo como un susurro o simplemente como una vibración en tu pensamiento. Lo que te resulte más cómodo. el objetivo es mantener ahí nuestra atención. Que nuestra conciencia vaya tomando las riendas de lo que nuestra mente hace. Sigue pronunciando el sonido Shen Yi. Shen Yi. Shen Yi. Shen Yi. Observa como todo dentro de tu cabeza está cada vez más y más relajado, más tranquilo, más enfocado. La vibración del sonido Shen Yi ocupa cada célula de tu cabeza. Ocupa todo el cerebro. Puedes percibirlo claramente. Shen Yi. Shen Yi. Shen Yi. No hay ninguna prisa. Simplemente observa como cada célula de tu cerebro vibra inducida por el sonido. Puedes percibir ahora como el sonido Shen Yi se va expandiendo. Ocupa toda tu cabeza. También la superficie de la cabeza. La piel de la cara del cráneo. Incluso contagia su vibración al espacio exterior de tu cabeza más próximo a ella. Observa como el espacio que rodea a tu cabeza que rodea a tu cabeza vibra con el sonido Shen Yi. Shen Yi. Esta vibración del sonido Shen Yi crece y crece. observa como el espacio que te rodea vibra. Tu conciencia va ocupando ese espacio. Puedes ver claramente los límites de la habitación en la que te encuentras. Es un espacio conocido puedes percibir que tu conciencia se fija en cada detalle de la pared que tienes delante a tu izquierda detrás como si pudieras verla con los ojos cerrados a tu derecha el techo y el suelo. Tu conciencia ocupa ahora la totalidad del espacio en el que te encuentras. Mientras sigues pronunciando Shen Yi cada vez más bajo como un susurro pero percibiendo la vibración del sonido Shen Yi expandirse al espacio que te rodea. Shen Yi Shen Yi Shen Yi tu conciencia se va expandiendo más y más hasta ocupar todo el espacio que rodea tu casa las calles toda la ciudad hasta fundirse con el espacio infinito del universo. Percibe cómo tu conciencia se expande lejos y se hace una con el universo. su campo de Chi se funde con el campo de conciencia común en el que estamos todos incluidos. ¿Qué es lo que tu campo de Chi es también mi campo de Chi y es el campo de Chi de todos los que estamos practicando aquí y ahora y también el campo de Chi de los que han practicado antes que nosotros. todos formamos parte del mismo campo de conciencia común que es el mismo espacio. Tu conciencia se funde profundamente con la conciencia de todos. Podemos traer a este campo de conciencia común a quien tú quieras. Todos son bienvenidos. Traemos a Laura Laura Selmen la hermana de Jorge también está aquí con nosotros formando parte de este campo de conciencia. A tus seres queridos todos unidos corazón a corazón mente a mente conciencia pura a conciencia pura todos conectados unos unos con otros cada uno beneficiándose directamente del campo de chi de todos del conjunto. Traemos al centro de nuestro campo de chi común la mejor información. Todo está bien, todo fluye de la mejor manera. el chi del universo nos nutre nos alimenta nos mantiene podemos sentir esa conciencia pura colectiva de la que formas parte integrada completamente integrada con tu propia conciencia. El universo infinito ocupa la totalidad de tu conciencia y tu conciencia ocupa la totalidad del universo infinito. Son uno todo lo físico, todo lo material desaparece. No hay límites. Somos solo conciencia pura mezclándose con el espacio infinito del universo. ¿Qué es lo que 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 es lo es lo en el universo infinito nuestra conciencia es independiente de todo lo físico. Se vuelve estable y desde este estado de conciencia expandida fusionada con el universo. Regresa ahora de nuevo al centro de tu cabeza. Observa cómo todo el dandy en superior se ilumina. Tu conciencia pura cargada del chi más puro del universo ocupa el espacio interior vacío de tu cabeza. Y en este momento comenzamos a pronunciar el sonido shu vacío más no vacío shu percibe cómo con cada sonido shu la conciencia se hace cada vez más y más pura más centrada el sonido shu traslada la información de vacío todos los bloqueos desaparecen. El universo infinito ocupa ahora la totalidad de un dudante en alto. Percibe la vibración del sonido shu ocupando ahora el espacio interior de tu garganta vacío se abre shu tu conciencia pura acompañada del chi más puro del universo ocupa ocupa ahora el espacio interior de tus hombros shu el espacio interior de tus hombros completamente relajado se abre se expande pierde sus límites físicos y se funde con el universo su 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 conciencia ocupa ahora el espacio infinito interior de tus brazos date cuenta como va ocupando cada rincón cada parte hasta llegar a la punta de los dedos puedes percibir las sensaciones de chi en las manos vacío se abre pero no te pierdas en las sensaciones son sencillamente parte del proceso están ahí y tu conciencia lo observa sin apegarse a ellas y tu conciencia pura ilumina ahora el espacio interior de tu pecho del dandy en alto vacío enorme infinito deja que tu conciencia se fije en cada parte trasladando la mejor información tu conciencia se fija ahora en tu corazón observa como late como recibe la mejor información del sonido shu shuu 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 puedes observar tu corazón sonriendo agradecido al recibir esta información en tu boca también se dibuja una sonrisa que se traslada inmediatamente a tu corazón shuu sonríe sonríe a tu corazón como sonreirías observando a un bebé dormido con la mayor ternura con todo tu amor incondicional hacia tu propio corazón hacia ti hacia ti hacia ti acaricia arruya a tu propio corazón con la vibración del sonido shu deja que se contagie de tu mayor ternura de tu mejor emoción de amor shuu desde ahí desde tu corazón la mejor información se va trasladando a cada uno de los órganos tus pulmones se llenan del chimas puro con cada inhalación vacío infinito shuu tu estómago se ilumina se llena de ese amor incondicional shuu el hígado la vesícula biliar vacíos completamente llenos de tu conciencia y la mejor información del sonido shuu se iluminan shuu no dejes de sonreír con los labios no dejes de sonreír con la conciencia en ningún momento ve trasladando esa sonrisa a cada parte de tu cuerpo al bazo al páncreas a los riñones shuu todo el espacio interior de tu cuerpo se va iluminando se va haciendo vacío etéreo infinito como si fuera humo lleva tu atención ahora al dantienbajo tus intestinos se iluminan shuu todo el dantienbajo se abre se expande hacia el universo infinito perdiendo perdiendo sus límites shuu tu conciencia pura se fija ahora en el espacio interior de tu vejiga se abre se expande shuu la zona genital completamente relajada se ilumina se expande se expande shuu 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 shuuu 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 lleva la atención ahora al espacio interior vacío enorme de tus caderas de tus caderas observa el coxis y desde ahí tu conciencia va recorriendo vértebra vértebra toda tu espina dorsal hacia arriba lentamente cada espacio se expande y se ilumina fundiéndose con el universo infinito shuuu shuuu vértebra vértebra la zona lumbar shuuu las vértebras dorsales se iluminan se expanden perfectamente centradas y equilibradas cada una sobre la que tiene debajo ningún esfuerzo ninguna tensión en tu espalda todos los bloqueos se van desaparecen se hacen humo shuuu sigue subiendo lentamente vértebra a vértebra disfrutando del proceso como en un paseo parándote en los detalles sin risas hasta llegar a la zona cervical observa con detalle con cuidado con mimo con agradecimiento con ternura con el más puro amor cada rincón cada espacio de las vértebras cervicales es un encuentro con el cráneo es como un masaje que tu conciencia otorga a tu cuerpo físico al cargarlo del chi más puro del universo shuuu puedes reducir el sonido su a un simple susurro o incluso a un pensamiento dirigido desde tu conciencia o puedes hacerlo sonoro como te resulte más cómodo pero permanece ahí observando como la vibración va ocupando cada rincón llevando la mejor información a cada parte de tu cuerpo shuuu tu conciencia cada vez más y más pura cada vez más infinita mezclada con el universo pone ahora su atención en el espacio interior de tus muslos shuuu el espacio interior de tus rodillas se ilumina vacío se expande shuuu tu conciencia tu conciencia pura ocupa ahora el espacio interior de tus pantorrillas de tus pies shuuu shuuu observa como tu conciencia llega a cada dedo del pie la planta el apoyo con la tierra tu anclaje a la vida al mundo material se ilumina se hace más fuerte shuuu 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 tu conciencia pura observa ahora detenidamente la totalidad del cuerpo en su conjunto puedes ver tu cuerpo iluminado expandirse fundirse con el universo infinito mantén este estado claro y puro de conciencia de autoconocimiento no hay nada más que tu conciencia observando puedes observar como tu conciencia se ha hecho cada vez más pura más sutil más estable puedes mantener tu atención ahí dormido pero no dormido observando voy en paz tranquilo siente como el chimas puro del universo y nuestra conciencia pura se funden se hacen uno no hay límites eres eres solo chi el chi del universo que fluye ocupando todo el infinito somos conciencia pura de pronto esa conciencia se da cuenta de que no hay nada más que observar que la propia conciencia de pronto ahora en este momento tu conciencia se da cuenta de sí misma observa que eres conciencia pura nada más nada físico nada emocional solo conciencia date cuenta de que eres tú quien se observa a sí mismo completamente exenta de cualquier otro aditamento liberada completamente de cualquier apego material o emocional ahora aquí en este momento tu conciencia se da cuenta de que es solo conciencia y se alegra sonríe porque en este estado todo está bien podemos decir el sonido en para mantenernos en este estado el máximo tiempo posible en este estado 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 Gracias por ver el video. En, 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 en. Sigue diciendo el sonido en, a tu propio ritmo. Mantén una respiración natural, suave, sin forzar nada. Utiliza los espacios vacíos entre cada sonido para darte cuenta de que no hay nada más que tu propia conciencia observando. Esto es mi llue. Tu conciencia pura se observa a sí misma y se da cuenta de que sólo es eso, pura conciencia. Sin límites, es puro universo, puro chi universal, ocupando todo. Cualquier otro aspecto es irrelevante en este momento para la conciencia. Sencillamente lo observa. Cualquier sensación, cualquier pensamiento no ocurre dentro de tu conciencia. Es algo que se refleja en ella, ajeno a la conciencia. Acepta que el chi más puro de tu cuerpo se funde, se fusiona con el chi del universo. Se hace en uno. Formando una completud. Una completud en la que estamos todos incluidos. Nuestras conciencias se conectan entre sí. Nuestras conciencias despiertan de forma clara. Nuestras conciencias despiertan de forma clara. Sigue pronunciando el sonido como un susurro, como un pensamiento para mantenerte ahí. En este estado de conciencia pura. Mientras pronuncias el sonido en ningún pensamiento, ninguna emoción, puede ocupar el espacio de tu conciencia. Nuestra conciencia pura refleja simplemente todas las sensaciones que puedan venir del cuerpo. Cualquier emoción, cualquier pensamiento ocurre y te das cuenta de que ocurre fuera de tu conciencia. Como en un segundo plano. Como si fueran más transparentes. Puedes observarlos. Solo necesitamos mantenernos en este estado puro de conciencia. El máximo tiempo posible. Y para eso seguimos utilizando el sonido en... No prestamos atención a nada. Solo a estar ahí, observando. El espacio enorme vacío de nuestra propia conciencia. No hay límites de tiempo ni de espacio. Todos los niveles de existencia son observados y son reflejados por nuestra propia conciencia. Solo nos mantenemos así. Haciendo nada. Percibiendo ese estado de despertar de tu propia conciencia. Hacia reconocerse a sí misma. Hacia darse cuenta de lo que es de verdad. ¿Te das cuenta de que eres tú? Poco a poco tu conciencia se va haciendo más estable, más pura. Puede mantenerse en este estado. Más tiempo. Observando. Y así poco a poco iremos mejorando nuestro mejor potencial. Para sanarnos a nosotros mismos. Para sanar a otros. Para llegar a conocer a nuestro verdadero ser. A quienes somos realmente. Para llegar a nuestro allí yo en ti. Solo mantente ahí. No hay que hacer nada. No hay que ir a ningún sitio. Solo disfrutar del paseo. Disfrutar de la observación como harías. Con una puesta de sol muy hermosa. Sin esperar nada. Sin prisa. No hay que ir a ningún sitio. Solo observar. Y disfrutar de la observación. Disfrutar de saber que eres tú. Que estás aquí. Que estás vivo. Que te reconoces a ti mismo. Como ese ser puro. De conciencia pura. Desde aquí. Desde esta conexión. Con nuestra propia conciencia. Vamos a llevar las manos. Frente al abdomen. Vamos a situar. En el espacio interior. Que hay entre las manos. Una gran bola de chi. Observa como tu conciencia ocupa ahora ese espacio. Tu conciencia pura. La esencia de lo que tú eres. De lo que has sido. De lo que serás siempre. Está completamente focalizada en el espacio que hay entre tus manos. Puedes percibir este espacio. Como una esfera luminosa. Cálida. Etérea. Los hombros están completamente relajados. Los dedos. Perciben una conexión. Entre ellos. Los dedos de cada mano. La palma de cada mano. Percibe la proximidad de la otra. Desde aquí vamos a hacer abrir y cerrar. Sabiendo que. Tu conciencia. Está simultáneamente. En el espacio entre tus manos. Y en el interior de tu cuerpo. Al abrir y cerrar intercambiamos nuestro chi físico con el chi más puro del universo. Vamos abriendo y cerrando muy lentamente las manos. Expandiéndonos. Cada vez que abrimos. Nos fundimos con el universo. Se abre. Se expande. Se hace humo y desaparece en el infinito. Cerramos. Cerramos. Acercamos. Ligeramente las manos. Como si no pudiéramos moverlas. Y con ello todo el chi del universo se contrae. Se comprime. Se condensa. Se concentra. Se hace uno con nosotros. Se hace uno con nosotros. Abrir. Nos expandimos. Nuestra conciencia se hace universo. Nuestra conciencia pierde sus límites. Se expande. Se va hacia el infinito. Se hace una con él. Cerrar. Todo el chi del universo se comprime de nuevo. Dentro del cuerpo. Entre tus manos. Se condensa. Esta es una actividad de tu conciencia. Puedes percibir el chi entre tus manos. Puedes sentir las manos. Como unidas. Por unos finos hilos. Muy delicados. De una sutil tela de araña. Que hace que al abrir. Apenas pueden moverse. Para no romperla. Se expande. Puedes percibir como al cerrar. Las manos apenas se acercan. Entre ellas hay. Un globo muy delicado. Que dificulta. El acercamiento entre las manos. Para no romperlo. Lo haces con muchísimo cuidado. Estas sensaciones. Estas sensaciones. Son sensaciones de chi. Y están ahí. Están bien. Son parte de la práctica. De abrir y cerrar. Puedes observar como el movimiento nace desde los codos. Que tiran hacia afuera de los brazos. Y de las manos. Y de las manos. Que apenas pueden separarse o juntarse. Ahora tiran hacia adentro. Y de la misma manera. Percibes. El chi. Entre las manos. Cada vez más denso. Es tu conciencia. Es tu conciencia quien dirige todo el proceso. Es tu conciencia quien se expande cuando abres. Y se funde con el universo infinito. Es tu conciencia quien se comprime. Quien trae todo el chi del universo hacia el interior. Cuando cierras. Las sensaciones de chi. Son solo eso. Sensaciones que están ahí. Igual que están los pensamientos. Forman parte del proceso. Pero. Tu conciencia. No se apega. A ellos. No se apega a las sensaciones. Simplemente las observas. Observa y sonríe. Es tu conciencia quien sabe. Que al abrir. Todo el chi del universo. Se hace uno contigo. Se hace uno con la conciencia. Se expande. Se hace grande. Al cerrar. Todo ese chi regresa a tu interior. Comprimiéndose dentro de tu propia conciencia. Dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo lo reconoce. Lo acepta. Y sonríe. Agradecido. Por este regalo. Abrir. Todo tu cuerpo se expande. Los límites desaparecen. Cerrar. Todo se comprime. El chinas puro. Ocupa ahora cada espacio interior de tu cuerpo. Renovándolo completamente. Purificando tu conciencia. Purificando cada célula. Observa como tu cuerpo todo brilla. Como se hace más sutil. Más amable. Más amoroso. Abre. Expande. Disfruta de esta expansión. De perder los límites. Cierra y trae con... El movimiento de cerrar. Lo mejor del universo hacia tu interior. No es una orden verbal. No es un pensamiento. Es saber que esto está ocurriendo. Acepta. Que tu cuerpo está recibiendo. El chinas puro del universo. Y con ello. Cada célula se transforma. Todo en tu cuerpo cambia. Hacia su mejor estado. Abre. Expande. Cierra y comprime. Todo está bien. El chinas puro del universo. Está ahora. Ocupando cada célula. Cada espacio interior. De todos. Los que formamos. Este campo de conciencia común. Los que estamos aquí. Ahora practicando. A las personas. Que hemos traído. A nuestro campo de chi. Todos reciben. El chinas puro del universo. Todo está bien. Todo en tu cuerpo fluye con la máxima armonía. Hacia su mejor estado posible. Date cuenta. De que algo ha cambiado. Llevamos ahora la bola de chi. Encima de la cabeza. Levantamos los brazos. Situamos la bola de chi sobre la coronilla. Desde ahí vertemos. Desde ahí vertemos todo ese chi. Y sentimos claramente como el chi más puro del universo. Entra a través de la coronilla. Invadiendo todo. Como una ducha fresca agradable. Un fluido luminoso y denso. Un fluido luminoso y denso. Que ocupa la totalidad de la cabeza. Los ojos, la nariz, el interior de tu boca, tu garganta, los oídos, brillan. Sonríe. Los hombros, el pecho. Los brazos. El abdomen. Las piernas y los pies. Todo tu cuerpo. Brilla. Llevamos las manos. Sobre duchi. Y descansamos. En Mijmen. Tranquilamente respiramos. En Mijmen. Depositando ahí todo el chi que has movido. Toda esa energía se acumula. Para ser utilizada por tu cuerpo cuando la necesite. Acepta que esto es así. Y mantén este estado de conciencia pura. El máximo tiempo posible. Sencillamente. Mantente ahí. Y deja que todas las personas de tu entorno. Disfruten de tu propio estado de chi. De tu propio estado de conciencia. De tu propio estado de conciencia. Poco a poco. Como si no pudiéramos abrirlo. Toma una respiración profunda y empieza a mover un poco el cuerpo para recuperar el contacto con lo físico. Con lo material de tu vida. Con lo material de tu vida. Pero sin perder este estado de conciencia pura. Sigue dándote cuenta de quién eres. Mientras observas como un reflejo todo lo que va pasando por tu vida. A hola. A hola. Todo está bien. Todo va hacia su mejor estado. Espero que disfrutes de un gran día. Y de tu propio chi. Un Joan Linton.